Ronaldo destacó por realizar la famosa bicicleta. Contra Gana este recurso le sirvió de mucho para anotar solo frente al marco. En el Mundial de Alemania 2006, Ronaldo le anotó de esta manera a Japón, característico de él, fuerte y colocada. Los goles de larga distancia siempre acompañaron a Ronaldo, y con el Real Madrid lo demostró varias veces. Con el Corinthians demostró que a pesar del sobrepeso, seguía teniendo una pierna derecha certera. En el Clásico Español, Ronaldo se hizo presente, y con un sensacional globito la puso imposible para el cancerbero catalán. A nuestro país, Ronaldo le anotó varias veces, pero este gol en especial tuvo una destreza envidiable para perforar la valla nacional. Vistiendo la camiseta número 9 del Barcelona, además de una verdadera demostración de buen fútbol, Ronaldo anotó un gol que aún muchos aficionados recuerdan. Estos tan solo son unos cuantos goles de la amplia lista de Ronaldo. Estos son los 7 del 7.